De los temas grandes, de los temas bonitos, éxitos que ustedes nos han regalado Llegó el gatito que más Gato Mañoso ¡Aba la bailancia! Yo tengo un gatito que se llama Tomás Tomás Federico y Evo y Especial Yo tengo un gatito que se llama Tomás Tomás Federico y Evo y Especial Cualquier parecido con alguno niño yo les aseguro que es casualidad Cualquier parecido con alguno niño yo les aseguro que es casualidad Porque todo el día él quiere jugar, es un sinvergüenza, es un alagán Porque todo el día él quiere jugar, es un sinvergüenza, es un alagán Si no está jugando, él está dormido, animal peludo quiere yo contigo Si no está jugando, él está dormido, animal peludo quiere yo contigo Tomás Federico se sube al dejado Tomás Federico es muy enamorado Tomás Federico se sube al dejado Tomás Federico es muy enamorado Yo tengo un gatito que se llama Tomás Tomás Federico y Evo y Especial Yo tengo un gatito que se llama Tomás Tomás Federico y Evo y Especial Cualquier parecido con alguno niño yo les aseguro que es casualidad Cualquier parecido con alguno niño yo les aseguro que es casualidad Su novia Nastancia se pone celosa porque Muldadino se pasea con otra Su novia Nastancia se pone celosa porque Muldadino se pasea con otra Les promete a todas que se casará Pero no les dice que cuándo será Le promete a todas que se casará Pero no les dice que cuándo será Miau, 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 miau Tomás Federico se sube al dejado Miau, 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 miau Tomás Federico es muy enamorado Miau, 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 miau Tomás Federico se sube al dejado Miau, 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 miau Tomás Federico es muy enamorado ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! Muchas gracias Para todos los gatos mañosos